Aquí mandamos un saludo a todos los cuates por ahí que andan, aquí con el compa Sanz, echándolos una cancioncilla por ahí, mi razón de ser, a ver cómo va a salir, dice más o menos lo hace. Nada fácil porque tú eres única, convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo, tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo, te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me haces soñar, cada vez que me ve, se me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más. Que satisfacen todos mis deseos sin cuestión de piel, me hace sentirme orgulloso simplemente si junto nos ves, caminando de la mano. O sea, tú eres mi razón de ser. Ahí estuve. Chisteme.